Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy, como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy. Te recuerdo hoy, a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas, y que suspiras por mí. Como arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy, y que torpe vuela por el cielo ese gorrío. Se han quedado mudos esos nidos de golotrina, y sentado al borde de la noche, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas, y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente, frente a mi balcón. El reloj se escucha, como siempre, en el comedor. Estos días grises del otoño, me ponen triste. Y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas, y que suspiras por mí. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. A ti, que sufres cuando me esperas. Gracias.